Ya no estás más de mi lado corazón Y en el alma solo tuve mi cerebro Si ya no puedo verte porque Dios me hizo gente para hacerme sufrir Siempre fuiste la razón de existir Por alguien que va a dormir y perdido Si en tus brazos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la presión Es la historia de un amor con algo que me hizo confundir Y en el mundo todo el mar Te le dio las a mi vida Y en el mundo todo el mar Y en el mundo todo el mar Y en el mundo todo el mar Y en el mundo todo el mar